Sujetos a un desconocido realizaron el robo de 6 mil dólares al joven Elvin Antonio Gaitán Núñez de 26 años, hecho ocurrido en el barrio Pancanzán en el municipio de Camuapa en el departamento de Boaco. Los delincuentes le propinaron dos impactos de bala al joven, uno de los balazos le fracturó una de las piernas. En el forcejeo los delincuentes también golpearon a la señora Silvia Núñez. No es que ellos solo me la agarraron, la cogí hundito y me la jalaron. ¿No los conocían? ¿Venían tapados? No, no, nada de tapados. ¿De dónde son ustedes? De Comalapa, Comarque el Jocote. ¿Este golpe que tienen quién? Ellos donde me apiaron, que me la quitaron, que yo se las quité, donde me agarré con ellos yo se las quité, entonces ellos se me zumbaron de vuelta y ya me apiaron. ¿Se la arrebataron? Sí, me arrebataron y me apiaron, fue donde yo ando el golpe aquí yo. La mamá del tirado, le pegó en la mano al ladrón para que botara la pistola porque seguro lo quería rematar, pero entonces se corrieron. Eran dos en una moto, ¿qué color era la moto? Negra, sin placa. ¿Qué le robaron? 6 mil dólares, dice que le robaron. Con imágenes de TV Centro, en Crónica TN8, Ariel Mena.